¡Váganse! ¡Muchachos! ¡Allí arriba de esta chica, por favor! ¡Háganme acá! ¡Hanme acá! ¡Hanme acá! ¡Hanme acá! ¡Hanme aquí! 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 ¡Publr con buenos hijos! ¡Me estás abrado! ¡Muchachos! ¡Soyices estaros por ahí! ¡Chau. ¡Muchachos! ¡Hanme aquí! ¡Hanme aquí! ¡Hay buenos hijos! ¡Soyạnh! ¡Handerzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzaza! ¡Listo el 11! ¡Listo, también! ¡Listo, maquero! 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 ¡El todo está inquieto! ¡Esto lo puede agarrar! ¡Que lo corren, que lo caen! ¡Se llama la mano de empresa, macho, lugar! ¡Venga, pequeño, guerrero! ¡Venga, pequeño guerrero! ¡Esto lo está inquieto! ¡El todo está inquieto! El hombre está impaciente. El hombre está nervioso. ¡Eso lo crackedamente! ¡Listo, maquero! ¡Listo, maquero! ¡Cantando! ¡ pick him up! Dilegué por las noticias ¡Listo, maquero! ¡Listo! ¡Papá! ¡Mamá, mamá! ¡Listo, maquero! ¡Mamá! ¡Listo, maquero! ¡Listo, maquero! El todo está jugando, el todo juega. Bueno, ya lo aseguraron los cabezales. Allá lo lleva, allá lo lleva el cabezal. A la trama, muchachos, por favor, tranquilos, ya no lo haga el jinete. Allá se va a bajar el pequeño guerrero con el aplauso del respetable. Se llama Carapona en prensa, es el macho en morada. Ancho, en morada. ¡En la trama! ¡Asegúrenlo! ¡Asegúrenlo! ¡Asegúrenlo, muchachos! ¡Que también se hagan el cuarto! ¡Es el primer pequeño guerrero! ¡El enfermo de poderes! ¡Y el pequeño guerrero de Volcata ya va perdiendo la venta. ¡Asegúrenlo, muchachos! ¡Ya se le robó! ¡Y ahí lo lleva! ¡Y vuelve a ponerle! ¡Y le gana el aplauso y el sombrero al público! ¡Se le va a colgarlo hacia el costudo derecho! ¡Todavía no lo hacen, muchachos! ¡Sáquenle una segunda jugada! ¡En un toro ya no quiere ponerle el cabezón! ¡Es eso! ¡Hielo! ¡De los oscuros contentos se lo puso la chasca! ¡Y dice! ¡Aquí está el hombre que diapone de sus miguelas tantas a fracas! ¡A venir a ver placer a su público! ¡Vamos, que es el pequeño guerrero! ¡Dálenlo, muchachos! ¡Como sí! ¡Dálenlo bien, estirados! ¡Que se baja el pequeño guerrero! ¡Con su peculado y carácterífico! ¡Irelo! ¡Señora María Andrade! ¡Vuelta! ¡Piñuel Pequeño! ¡Ven a ver placer la vuelta! ¡En el toro! ¡Vamos, que es el pequeño servicio que los tres van a ver! ¡Se va a colgar al pequeño! ¡Vamos, que es el pequeño guerrero! ¡Vamos, que es el pequeño guerrero! ¡El pequeño va de lado! ¡El pequeño se convidó! ¡Venga, coches! ¡No quiere ir al suelo! ¡El pequeño busca cómo incorporarse! ¡Venga, coches! ¡Venga, coches! ¡Venga, coches! ¡Ya se va a colgar al pequeño! ¡Tremese! ¡Acomódese, que es suyo! ¡Venga, coches! ¡El pequeño va a meter cada derroja si es por brazo! ¡Si es por brazo, vete cada derroja! ¡Nadie se vete! ¡Nadie se está metiendo! ¡Nadie se está metiendo! ¡Pónganle lazo! ¡Ya sea franco de la... ¡Ayúdenlo! ¡Se acomodó el pequeño! ¡No quiere ir con la vacina! ¡Viva! ¡No! ¡El macaqueo le llamó a un beso desde la pasadura! ¡Se resuelve el pequeño le riega! ¡Viva! ¡Olipado! ¡Se movió! ¡Velganse a tanto duelo! Gracias por ver el video.